Si tan solo pudiera detener el tiempo y curar todas estas heridas Pero nunca es tarde Adiós, adiós amor Es del corazón de Bolivia Semilla te canta Adiós, adiós amor Un saludo a la gestión Catedráticos del folclore Hecho en Bolivia Tantas noches voy sufriendo, sufriendo por ti Tantas noches he llorado, he llorado por ti Tantas noches voy sufriendo, sufriendo por ti Tantas noches he llorado, llorado por ti ¿Por qué no me di cuenta? Que la vida se te va ¿Cómo ha pasado el tiempo? Adiós, adiós amor Ja, 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 ja Es el cariño de mis compones La junta de pasantes 2012 Los catedráticos del gran poder Ja, 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 ja Adiós, adiós amor Tantas noches voy sufriendo, sufriendo por ti Tantas noches he llorado, he llorado por ti Tantas noches voy sufriendo, sufriendo por ti Tantas noches he llorado, llorado por ti ¿Por qué no me di cuenta? Que la vida se me va ¿Cómo ha pasado el tiempo? Del medida y sucesa ¿Por qué no me di cuenta? Que la vida se me va ¿Cómo ha pasado el tiempo? Del medida y sucesa Comprenderás mi amor De mi vida tú te vas Adiós, adiós amor Aquí tú no vuelves más Comprenderás mi amor De mi vida tú te vas Adiós, adiós amor Aquí tú no vuelves más Comprenderás mi amor De mi vida tú te vas Adiós, adiós amor Aquí tú no vuelves más